Bueno, está amaneciendo Pese a que son las 8 de la mañana Son las 9 ya La quedamos tarde Acá está la diosa Y estamos esperando A la familia, al resto de la familia Vamos 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 a ir a la montana del ensayo pequeño Arapa Vamos pa' Arapa no corra adelante Acánde Dirigete al orden de Forza Nacional 237 Mira Mirá La verdad está mirá que hay un pedazo de eso Te ves ahí también Qué lindo Sacate unas fotos y le podemos sacar con hilo y le mostramos a Mari No se ve nada, va a haber de ahí Hay 6 vértebras dorsales Tremendo, 6 vértebras dorsales ahí Un herbívoro Desde 4 patas de 4 largas, cabeza chiquita Qué lindo Es como un Argentinosauro Algo así, parecido Sí, sí Es de la familia Es de la familia, claro Es de la familia Es de la familia Es como los Piganososaurus Están en el lugar donde aproximadamente se vieron Los que fueron transportados Nos parecen dientes alrededor de los huesos Marece hueso Lo vienen a comandar después como rapiña, digamos Claro Puede ser o que lo hayan matado Ya se los hayan comido O puede ser que lo hayan encontrado muerto Y le estén encarroñando No, no necesariamente Claro No, no es que se pueda perder ¿Vale? Salió el diente ¿Pero eso te quedó atrás, ya no ha puesto? Sí ¿Mirá lo que es el diente del dinosaurio? Nooo Más o menos el diente que está en esto Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Ah, está bien! ¡Está bien! ¡¿Qué te parece que estás hablando?! ¡Oh, se ve como la champa! ¡Jajaja! La distancia del río de Janeiro, de México San Martín, de donde vamos nosotros, 310 3 horas La río de Janeiro, 3.800 kilómetros 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 La río de Janeiro, 2.800 kilómetros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!